así es de una manera muy espectacular se dejó venir el invierno en houston con estas grandes imágenes pues espectaculares espectaculares decimos perdón por lo blanco por la nieve houston como monterrey es una ciudad donde la nieve es muy extraña sobre todo aquí no hay montañas es una ciudad totalmente plana estamos muy cerca del golfo cosa que no nos permite tener este tipo de ambiente este tipo de temperaturas y espectáculos de la naturaleza no lo impiden es una ciudad normalmente muy caliente inclusive hemos tenido inviernos diciembre con 35 40 grados de temperatura este extrañamente en esta ciudad y ahora estamos pues disfrutando de esto que la verdad es muy bonito pero también es muy peligroso según las autoridades se está haciendo el llamado para que la gente no salga de sus casas para que la gente evite manejar en condiciones este pues ahora sí que congelantes donde los autos se pueden resbalar y causar colisiones sobre todo esas que usted ve cuando va subiendo uno los los pasos este a desnivel que hay en esta ciudad usted sabe bien si conoce los eeuu que se estila mucho que en cada calle hay una elevación para que la calle que atraviesa pase por debajo entonces se congelan mucho más rápido y se vuelven más peligrosos entonces de nuevo la el llamado de la gente de las autoridades en houston para la gente es para que no salgan de sus casas para que eviten manejar estas condiciones sobre todo conforme pase el día porque obviamente se va poniendo más frío va bajando más la temperatura y con estas condiciones de nevada pues se vuelven más riesgosos disfrútenlo en su casa en el patio enfrente por la ventana evite ahora sí que no salir cubierto porque se puede enfermar y desde luego disfrute de estas hermosas imágenes que nos anuncian ya la navidad reportando desde la ciudad espacial de houston para multimedios televisión josé ángel perales